2, 1, vamos. Quiero decirle al pueblo pulseño que estaba preocupado por nosotros que estamos bien. No ha pasado absolutamente nada, algunos inadaptados del partido de gobierno buscaron cómo agredir, pero no pasó nada y principalmente quiero agradecer a la Aerolínea Amazonas que nos dio todo el apoyo, absolutamente todo el apoyo. No tuvimos ningún impasse que pueda poner en riesgo nuestra vida o nuestra integridad. También quiero agradecer a la policía que realmente se portaron como buenos bolivianos. De verdad un cariño grande, un agradecimiento eterno a esos hombres que pese a las órdenes que reciben están siempre con su pueblo. Nos han garantizado esa seguridad y esa posibilidad de poder retornar hasta nuestro pueblo sano y salvo. Gracias a todos los paseños que se hicieron presentes en el aeropuerto. No hubo necesidad, estamos volviendo no por una preocupación de que nos pase algo. Teníamos el apoyo del pueblo paseño. Estamos volviendo a nuestra tierra porque nos enteramos de que los cruceños están con enfrentamiento y no podemos dejar sola a nuestra gente. Por eso estamos volviendo, estaremos allá en poco tiempo y nos vamos a ver de nuevo. Todo está en orden, no es la paz, es el partido de gobierno. Seguimos unidos entre bolivianos y vamos a seguir. Gracias. Gracias.